El gobernador de la SUA y doctor Leonardo Berresueta ratifica que en el transcurso de esta semana el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregaría los estudios de la vía Puente Loma, minas de Huascachaca. Mientras esta es intervenida en su reconstrucción, la cuenca Girón-Pasaje sería de alguna manera rehabilitada. La preocupación trasciende por la falla geológica que está activa. El monitoreo es permanente, asegura la autoridad. Y no solamente con el tema de maquinaria, sino con las gestiones que incluso haremos en estos días viajando a la ciudad de Quito para agilitar el tema de los recursos que se puedan transferir al municipio de Santa Sabena. Una vez que se cuenten con los estudios, se declarará la emergencia vial, señala el gobernador, a fin de evitar trabas contractuales si la vía sea intervenida urgentemente. De allí que se pide paciencia. Hay que tener la paciencia suficiente por el tema de este deslizamiento. La Girón-Pasaje Antigua va a ser de alguna manera dada a mantenimiento para poder funcionar. Y en ese sentido aspiramos que en el lapso de cuatro meses podamos tener ya la Puente Loma, minas de Huascachaca con total habitación. De otro lado, el prefecto de la SOA, Ingeniero Paul Carrasco, dijo que pondrá un oficio a la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, para que se explique el motivo de los retrasos en la entrega de los estudios, a la vez que exigirá su entrega inmediata. Sabiendo nosotros que iba a demorarse, presentamos un proyecto para solucionar por lo menos los accesos, es decir, las vías paralelas en lo que significa un mantenimiento preventivo, un mantenimiento en el ámbito del mejoramiento. Estamos hablando de la vía Puente Loma, minas de Huascachaca, Puente Loma, tubula, y la otra vía, la Santa Isabel, tablón, minas. Sin embargo, se nos indicó desde el Ministerio de Transporte que no valía ser un doble gasto cuando ellos iban a solucionar el problema. Por ello que el titular del Gobierno Provincial de la SOA dice que para los primeros meses de 2011, dando cumplimiento al anuncio hecho en campaña, mediante un plebiscito provincial se consultará a la población sobre la implementación de un mecanismo de financiamiento, precisamente para atender la vialidad de la provincia. Vía peaje, vía contribución especial de mejoras o algunos otros mecanismos. Así que nosotros estamos planteando que para el mes de enero o febrero estaríamos planteándonos un plebiscito provincial. Así contó que el tema ya estaría siendo tratado en las Asambleas Ciudadanas, que se prepara ya el diseño de una propuesta jurídica, técnica y social para llamar al plebiscito provincial.